Bienvenidos a este espacio de la información sonoraahora.com. Estas son las noticias. Iniciamos. De nueva cuenta, el estado de Sonora activó la alerta Amber para localizar una bebé recién nacida que fue sustraída del Hospital General de Navocoa. La Procuraduría busca a la señora María Elsa Flores Rodríguez, que se identificó como la abuela de la niña. Solicitó ver a su nieta en Los Cuneros y alrededor de mediodía de jueves fue la última vez que se vio a la recién nacida. La sospechosa tiene cabello castaño oscuro, tez morena y complexión robusta. Están disponibles los números 066-6621-645416 y la cuenta de Twitter, arroba Amber Sonor. En menos de 36 horas, en el filtro de revisión de Querobavi, la policía detuvo a un joven de 20 años, quien asesinó el 8 de octubre a Marco Antonio Valdés Ortiz. Se trata de Edgardo Huelna Castro, quien se encuentra confesos de haber cometido el homicidio y lo detuvieron cuando iba a bordo del auto de la víctima. Un link con 2010, dijo que contactó al fallecido por internet, lo engañó para comprarle el carro, pero le quería robar. Compró una pistola, lo citó y al ver que mandaba mensajes y fotos, al verse en peligro, lo mató. El periodista Francisco Antonio Alcántar López, originario de Guaymas, fue asesinado en su domicilio de La Paz, Baja California. Se desempeñó como titular de comunicación del gobierno de Baja California Sur, pero trascendió su problema de presunto desvío de recursos en el juicio contra el gobernador de la entidad, Narciso Agúndez Montaño, de la Administración 2005-2011. Minutos después de su muerte, ocurrió un segundo ataque que dejó gravemente herido a su hermano Leobardo. La policía detuvo a dos sospechosos. En Ogales, tras una persecución, la policía detuvo a tres pistoleros en posesión de un arsenal. Los detenidos son Carlos Velázquez, Juan Carlos López y Francisco Guerrero Pacheco. En el exterior de la biblioteca de la Universidad de Sonora, se robaron el dinero de un cajero automático durante la madrugada de jueves. La policía dijo que utilizaron un soplete para sustraer los billetes y ya se investiga. Para este viernes, la Unidad Estatal de Protección Civil pronostica temperaturas mínimas cercanas a los 0 grados, principalmente en la zona serrana, limítrofe con Chihuahua, a consecuencia del frente frío número 5. El llamado a la población es a cuidar a niños, personas de la tercera edad y no exponerlos a corrientes de viento frío. Las primeras 6.000 computadoras de las 110.000 que se distribuirán a alumnos de quinto y sexto grado de primaria llegaron a Sonora este jueves. Se van a resguardar para posterior entrega este mismo mes, informó el secretario de Educación, Jorge Luis Ibarra Mendíbi. Un nuevo video sobre el accidente registrado en el espectáculo The Monster Truck ocurrido en Chihuahua circula en redes sociales. Las imágenes muestran el momento que el vehículo embiste a los espectadores. Sobrevivientes corren para pedir auxilio a las ambulancias. Este jueves trascendió que Francisco Velázquez Amaniego, conductor del vehículo, recibió el auto de formal prisión por el homicidio de nueve personas, entre ellas cuatro menores, lesiones y daños imprudenciales a por lo menos otras 90 personas. En tanto, el empresario del aéreo show, Elios Castillo, afirmó que el chofer habría cambiado el itinerario de las acrobacias y hasta última hora tomó una ruta que no estaba aprobada, deslindándose del caso. El Ministerio Público de la Federación obtuvo una nueva orden de aprehensión en contra del Vester Gordillo, otorgada por un juez de distrito por el delito de defraudación fiscal equiparable, que se suma a la ya iniciada contra la ex líder magisterial por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. A poco menos de un año de su deceso, Jenny Rivera fue la triunfadora de los premios Billboard a la música mexicana. Al obtener siete preseas, estuvo nominada en diez categorías, artista del año, artista femenina, disco, descarga digital y banda. Ya está usted muy bien informado y recuerde que somos la referencia de la noticia. por su atención. Muchas gracias.